Gracias René. ¿Qué tal profe Rubén Sainz, estudiante digital? Para preguntarle cómo le cayó al equipo estas semanas de descanso, no sé si hay algunas jugadoras de las que estaban lesionadas, ya recuperadas, y también preguntarle su visión en general del partido contra Monterrey, sabiendo que se les viene un cierre de torneo con un calendario bastante complicado contra equipos de la parte alta de la tabla. Gracias. ¿Cómo fue el descanso para el equipo? Tuviste esta semana y un par de días. También, ¿cómo fue eso en el equipo? ¿Sabes cómo tuviste algunos jugadores injurados? ¿Están pudiendo recuperar durante esos días? Estamos tratando de recuperar a todos los jugadores, pero todas las jugadores que estaban lesionadas en el momento siguen lesionadas, pero eso significa que, por ejemplo, esta semana que tuvimos de descanso, fue una semana donde ellas se podían recuperar un poquito más. La segunda pregunta. ¿Qué piensas de la jugada contra Monterrey? Y también, ¿sabes cómo este es el final del calendario? Y hay tantas jugadores que son cruciales y son tan fortes. Tenemos cuatro jugadores que se quedan más. El final se concentra en nosotros y avanzar y mejorando mientras vamos a ir a noviembre y december. Tenemos cuatro partidos que todavía quedan. Simplemente lo que vamos a hacer es enfocarnos en lo que hacemos y prepararnos para lo que viene en noviembre y diciembre. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor, José Subizarreta de Podium Deportes. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, José Subizarreta para Podium Deportes. Fueron dos semanas de fecha FIFA. ¿Cuál es lo que usted más trabajó con el plantel ya previo a esta recta final donde vemos equipos que se enfrentan como Rayadas, Tigres sobre todo? ¿Cuál fue el punto medular con el que usted trabajó para esta recta final del torneo? Gracias. Bueno, ¿cuál fue tu socio de FIFA? ¿Qué trabajaste mucho en estos juegos de FIFA? ¿Cuál funcionaste sobre los que tuvieron que jugar contra Monterrey y también contra Tigres? ¿Qué fue tu foco principal? Nuestro foco es solo sobre nuestro modelo de cambio en mejorar en todas las áreas de las habituaciones. Y, por otro lado, se enfocó también en poner algunos jugadores que no están disponibles, que no están disponibles, que no van a venir. Nosso enfoque es en nuestra manera de juego, igual mejorar, improvisar en todas nuestras líneas, entonces también me quiero enfocar en recuperar las fuerzas que tenemos para en este momento. Perfecto, por favor, siguiente pregunta, Juan Carlos Monroy de Once Diario. Mr. Harrington, how are you? Juan Carlos Monroy de Once Diario. I would like to ask you about Eva Espejo. How much do you know about her, because she's one of the best coaches that we have in our league, and how complicated it is to play against this team, Rayadas? Thank you. Outstanding coach, know of her, obviously admire her work from afar, and seeing what she's done with her group of players. I won't go too much into them, but look, the league doesn't lie, they are where they are for a reason, and we're very aware of the threats and problems that they can cause us. Es una entrenadora, es una entrenadora muy preparada, pienso mucho de ella, igual la admiro, no me voy a meter mucho en detalles, pero por ejemplo, si ustedes se pueden mirar en lo que es la tabla y están donde están, por el trabajo que hace, igual es lo que quiero decir con el enfoque en la tabla, el lugar donde están. Perfecto, siguiente pregunta, si ya estás por ahí, Guadalupe Murillo, de Espartanas MX. Sí, gracias, una disculpa, me falló el internet. Buenas tardes, Guadalupe Murillo, de Espartanas MX. Oiga, profe, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera sería, ¿cómo se siente en lo personal de haber estado a un partido a tres puntos, de lograr la calificación a la liguilla? Bueno, en general, esa es la primera meta del torneo, ¿no? ¿Y cuál sería su siguiente meta para este torneo? ¿Y qué es lo que más le ha gustado de su equipo en el tiempo que ha estado en la dirección técnica? Gracias. So, two questions. How do you feel about this game coming up, knowing that with these three points that you win, if you win them, you already classified for the playoffs, so that's important, that's the main goal, so that's the first question. The focus has always been to qualify for the big show. We're on target for it, and hopefully we can do it as soon as possible, but if not, there's other games, other games of the season where we have the chance to get there. El enfoque siempre ha sido el clasificar a la fiesta grande. Obviamente se lo hacemos en este partido, estaremos contentos, pero igual nos quedan otros partidos después de ese. Second question. What's the next goal for this team, knowing that you've had them for almost a full season? What is your focus? Our focus is to get better and better every game. Again, our speed of play needs to improve, our ability to create overloads, break pressure, bring pressure, our ability to high press and recognize some of the triggers needs to improve. So, again, we're nowhere near the finish article at this moment in time, and nor will we even by the end of December. Al momento, siento que todavía no estamos a donde yo quisiera estar con el equipo. Nuestro enfoque es mejorar cada partido y también mejorar en lo que es nuestra presión, en la presión alta, también es reconocer algunos a lo mejor indicadores para hacer movimientos y jugadas. Eso es lo que me quiero enfocar y repito, no estoy donde quiero estar. Siento que todavía falta mucho. Perfecto. Bueno, última pregunta, Alexis Hernández del Heraldo, por favor. Buenas tardes, profesor Alexis Hernández del Heraldo de México. Independientemente del equipo, ¿qué lectura usted le da que tres futbolistas de la Liga MX Femenil estén nominadas a mejor jugadora de este año por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol? Muy amable y que tenga excelente tarde. Bueno, aparte de la team, ¿qué te dice que hay tres jugadores de la Liga MX Femenil que reconocen o nominados para el mejor jugador de este año? ¿Qué te dice eso? We're really excited about it. I honestly think there's probably some other players that deserve recognition as well. It's a team game, but the team does well. The individuals get the recognition they deserve. And so we're really proud of those players. And fingers crossed the one does. But again, I think the list itself is a really high-level list. And there's a lot of good players on the list. So congratulations to everyone that's been nominated. Muy contento. Y eso, desde las jugadas que están nominadas, igual pienso que a lo mejor existen otras jugadas que pueden haberse nominadas. Pero, por ejemplo, si tu equipo hace bien, entonces eso quiere decir que tú te ves bien. Entonces, quiero y ojalá ganen, y mucha suerte, y igual felicidades a las jugadas que están nominadas. Perfecto. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Craig. Gracias, Alan. Gracias. Gracias a todos por haber asistido a esta conferencia de prensa. Que tengan muy buena tarde. Gracias.